Mi nombre es Aves Jiménez y os quiero presentar el estudio de diseño Nude Creatives. Hasta ahora el diseño se venía preocupando de aspectos como la estética, la funcionalidad, la ergonomía. Nosotros pensamos que todo esto está muy bien, pero que se debe ir un paso más allá, incorporando parámetros ambientales y sociales que hagan los objetos cada vez mejores y más respetuosos con el entorno y con la sociedad. Nude Creatives tiene un equipo de trabajo joven, pero con mucha experiencia dentro de los ámbitos del diseño de producto y la sostenibilidad. Hasta ahora hemos realizado proyectos dentro de los ámbitos del mobiliario urbano, el mobiliario, la señalética, colaborando con diferentes administraciones públicas y empresas. Estos proyectos han obtenido premios, como pueden ser el Vicente a la Reciclacha, diseño para el reciclaje otorgado por la Agencia Catalana de Residuos, o recientemente una selección para los premios Delta de diseño de producto. Actualmente nos encontramos buscando nuevos proyectos para colaborar con administraciones públicas y empresas que nos permitan hacer los objetos cada vez mejores.